Música Trabajando es porque ellos están ocupados Pero, mire, yo me llamo Helio Armando Pineda Hernández Tengo 15 años de ser cristiano Recibí a Cristo en el 99 Tengo dos años en el seminario Apenas dos años Y he llegado a la conclusión que no sé nada Entonces, y nuestro pastor, ¿verdad? Él dice, yo soy cristiano desde 24 años de tanto de ser cristiano 20 años de pastor, dice Y me llamo Edwin Escobar Y ya dice todo el nombre Entonces ya él se sube y Todos sabemos que Dios lo va a usar Por su trayectoria, por su experiencia Así que, ¿qué le quiero decir a esto, hermano? Que todos los que predicamos aquí, si usted se fija Todos ya están bien foggaditos El hermano Yuri Predica mucho El hermano Edwin Miguel El hermano Latino, él, tal vez usted aquí no lo conoce Pero en El Salvador era ya predicador A nivel de gato, yo soy el más gato de todos Porque a mí en jóvenes es que me dan De predicar y con los jóvenes me siento bien Pero ya cuando usted aquí A mí no me da nervio, hermano O sea, a mí no me da nervio Pero sí, espero que el Señor le hable Eso en buen salvadoreño se llama Matar su chucho a tiempo Así es que, si usted ve nerviosismo en mí Por el amor de Cristo que está en usted Le suplico que me perdone Y alguna palabra Solo quítese el prejuicio de su corazón Una palabra Porque a mí el Señor, a mí me llevó Y me desnudó El Espíritu Santo me desnudó Y me hizo ver que estoy haciendo muchas cosas muy malas Que según yo estaban buenas Así que vamos a abrir sus Biblias En el Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Según Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos 14 y 15 Versículos 14 y 15 Cuando lo tengan me dice un fuerte amén Amén Ya lo tengo también Leemos la palabra En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y decimos Porque el reino de los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos A otro dos Y a otro uno Cada uno conforme A su capacidad Y se fue lejos Oramos al Señor Padre, buen Dios Que estás en los cielos Santificado, glorificado Sea tu nombre Gracias te damos Padre Santo Porque estamos en un lugar Donde decir que somos cristianos Es una bendición No como en otras partes Señor Que a los hermanos los decapitan Se tienen que esconder Y es por eso que te damos gracias Señor Ahora Espíritu Santo Te suplico Que si no estoy aquí Si estoy parado aquí Que sea tu respaldo Que seas tú Usando mi voz Es por eso que te pido Que saques todas Mis palabras Y todos mis pensamientos Y los pongas en el recipiente De basura más cercano que hay Porque en mis palabras Y pensamientos Nada bueno hay Hay engaño Hay ira Hay enojo Hay mentira Pero en tus palabras Espíritu Santo Encontramos verdad Esa verdad que nos desnuda Esa verdad que nos dice Que es lo que estamos haciendo mal Esa verdad que nos guía A un conocimiento verdadero De nuestro amado Señor Jesucristo Te suplicamos Señor Porque también nuestros corazones Quites todo ese prejuicio Que pueda haber Sabiendo Señor De que tu palabra Es viva y verdadera Que tu palabra No necesita ayuda Que tu palabra Abra por si sola Es por eso Espíritu Santo Que te suplicamos Que te quedes con nosotros Y te quedes Dentro de nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén y Amén Puedes sentarse hermano Nuestro Señor Jesucristo Tenía una forma pedagógica De enseñar Sencilla y clara Sencilla y clara Podemos ver como En una parábola antes Estaba enseñando acerca De las diez vírgenes Y aquí Aquí el Señor Nos empieza a hablar De una manera diferente Bien sencillo Algo cotidiano Que pasaba en ese tiempo Él sacaba una enseñanza Y nos la daba a nosotros Hoy en día No es la excepción La iglesia de Cristo ¿Quién se considera cristiano? ¿Quién un día se paró Y dijo Yo recibo a Jesucristo Como mi salvador personal? Hermano Mike Usted es cristiano Usted tiene dones Y tiene talentos Joel Ya ha recibido a Cristo Como su salvador personal Usted tiene dones Y tiene talentos Hermana Usted ha recibido a Cristo Como su salvador personal Usted tiene dones Y tiene talentos Todos y cada uno De nosotros Cuando recibimos a Cristo Pasan dos cosas Nuestra naturaleza Cambia ¿Por qué? En Segunda de Corintios 5.17 Dice He aquí Todo el que está en Cristo Nueva criatura es Nueva criatura es Yo estoy en Cristo Pero tengo mi misma mano Entonces ¿Qué nueva criatura soy? Está hablando De un nacimiento espiritual Un nacimiento interior Como dice el libro de Efesios Que somos sellados Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo De la promesa Que es la garantía Que Cristo va a venir por mí Pasa otra cosa Dios me dota Dios me da de algo No podemos tener Todos los dones Según algunos estudiosos Hay 21 dones Hay otros que dicen Que solo nueve Hay otros que dicen Que ya todos los dones Algunos están en vigencia Otros no Hay un pleito Que se ha armado ahorita Que dicen Que el don de hablar en lengua Ya no está en vigencia Que otros dicen Que sí Y total Un tira y encoge Ese es un tira y encoge Yo me recuerdo La vez pasada Que prediqué El Espíritu Santo Fuimos a una iglesia Y éramos ayudas Y me hincaron Y me dijeron Habla tus lenguas Y la verdad hermano No hablé nada Porque yo solo hablo Dos lenguas Buen español Y mal español O sea Yo no hablé nada Y si alguien aquí Habla lenguas Que bueno Pero yo le voy a preguntar ¿Qué dijiste? Porque la Biblia dice Que el que habla Puede interpretar El que habla Puede interpretar El punto es este Todos Y cada uno de nosotros Tenemos talentos Todos Todos tenemos dones Perdón Porque talento Es diferente A un don Un talento Es algo que puede heredar Mi papá Tocaba muy bien La guitarra Yo nunca aprendí A tocar la guitarra Porque me daba miedo A aprender con él Me recuerdo Que llegaba un hermano Llegaba un hermano De otra iglesia Y él quería aprender Bien humilde Recuerdo una vez Un mediodía Llego Me senté así Como sentarme En esta silla El hermano Se sentó así A mis espaldas Y mi papá De enfrente Y lo agarraba Hermanos Pero nada de paciencia Para enseñar Ya le dije Y le agarraba Los dedos Y el hermanito Bien así Y hasta temblaba Y yo atrás Me reía Me moría De la risa Hermanos Total Cuando el hermano Se fue Le digo Papá Yo que ese hermano Es a su misma guitarra Se la dejo en la cabeza Le digo Usted no tiene paciencia Para enseñar nada Pues sí ¿Para qué viene? Me dijo Pero lo que le quiero contar Es que Aprendió Y después le dieron En su iglesia El privilegio De tocar guitarra Qué bonito Ese es un talento O sea Alguno de nosotros De mis hermanos Pudo haberlo heredado Un talento es para Para mi propio beneficio Un don es diferente Un don es muy muy diferente ¿Por qué? Porque viene solo de Dios Para usted De parte del Espíritu Santo No sé quiénes se acuerdan Cuando Simón Si no me equivoco Se llama Lo ven los apóstoles Ve que los apóstoles Les ponen manos Y la gente se sanaba Y le dice ¿Cuánto querés por el don? Tu dinero Perezca contigo Le dijo Pedro Porque el don del Espíritu No se compra con dinero O sea Muchos de nosotros Hermanos Tenemos esos dones Ahora La pregunta del millón es ¿Qué estamos haciendo Con esos dones? Todos tenemos dones Todos Todos y cada uno De nosotros Tenemos dones Y la pregunta es esa ¿Qué estamos haciendo Con esos dones? Será que aquí Cristo nos pone Una parábola Bien sencilla Tres tipos de personas Tres tipos de cristianos Un cristiano muy capaz El otro poco capaz Y el otro Un poquito capaz Lo que a mí me llamó La atención es que Tanto como El muy capaz Como el menos capaz El Señor Los premió igual No hizo No porque Alguien tiene El don de Predicación O el don de Sanar Va a ser más que otro Pablo Es bien claro En la epístola De los romanos Ya la vamos a ver Un poquito más adelante Y dice Cada uno Cada uno Ministre el don El de profecía Que profetice El de palabra De ciencia Que de buenas palabras Muchos de nosotros Tenemos dones Pero como no servimos No sabemos Si los tenemos Pero La parábola De los talentos Para empezar ¿Qué es un talento? Cinco talentos Se oye bien poquito ¿Verdad? Un talento ¿Verdad? Bien poquito Pero Un talento No era una moneda No era como el dragma Que como el judío Pagaba un dragma Al año En el templo ¿Sabe? Un talento Era una medida De peso Aproximadamente Había talento Babilónico Había talento Egipcio Talento romano Y talento griego Si nos vamos Al contexto histórico El que dominaba El pueblo aquí De Israel Era Roma Entonces Por consecuencia lógica El talento Era romano Y aproximadamente Un talento Pesaba 34 kilogramos De oro Un aproximado De 74 libras De oro ¿Qué haría usted Con 74 libras De oro? Un talento ¿Qué nos dice eso? El valor Que Dios Nos pone En nuestras manos Se puede imaginar El Señor Nos da Cinta cañería El Señor Nos da Algo precioso Para que nosotros Lo administremos Ya imagínese Cinco talentos En el tiempo En nuestro tiempo Un hombre Digamos Un obrero Así como yo Para ganar un talento Tendría que trabajar De 16 a 20 años Un hombre Para ganar Un talento Para ganar Dos talentos Tendría que trabajar Alrededor de 40 a 45 años Para ganar Los cinco talentos Que le dieron al otro Tenía que trabajar Aproximadamente 100 años Se puede imaginar El valor De un talento Se puede imaginar El valor De ese talento Que Dios Ha puesto En sus manos A mí me preguntó El Señor ¿Qué estás haciendo Con tu talento? ¿Qué estás haciendo Con el don Que yo te di? ¿Lo estás utilizando bien? ¿Estás en el ministerio Correcto? El que enseñe Dice Pablo dice El que tiene el don De la enseñanza Pues que enseñe Porque si usted Tiene el don De la enseñanza Y está En cocina Como que no Como que usted Tenga que ocupar Muchas cosas Para trabajar Y se compre un carro Chiquito Como que no Así es lo mismo Los talentos Y podemos ver aquí Personas Muy capaces Que explotan Sus talentos Y hay personas Desafortunadamente En las iglesias Que no explotamos Los talentos Fíjese de que Leyendo un poco esto Leyendo un poco esto Acerca de los dones Acerca del talento Hoy en día Esto se ha Tergiversado La palabra don Se ha tergiversado Tanto De que Se ha hecho Una sola ensalada Usted puede ver Puede caminar Y puede ver En diferentes iglesias Lo que se hace Y lo que no se hace Hay iglesias Que no se ganan almas Hay iglesias Que sí Hay iglesias Que se dice Vamos a hablar en lenguas Y habla en lenguas Hay iglesias Que dicen Aquí está el don De sanación Total Es creíble Pero ahora en día Ahora en día Se ha salido algo nuevo Hay un libro Que se llama Fuego extraño De John MacArthur Entonces Y él habla al respecto Dice Hoy en día Está el don De la risa ¿Lo has oído mal? ¿Ya has oído El don de la risa? Yo lo vi El espíritu De borrachera Cosas así Contrario A lo que la palabra dice No digo que No viene del espíritu No sé Me mantengo a raya Pero la Biblia No lo dice Y sigue Investigando un poco Hay dones Y créanme Y están Al servicio De la iglesia De Cristo Están al servicio De cada uno De nosotros Para cada uno De nosotros Un ejemplo Si yo tengo El don de predicar Digamos un ejemplo Que no es así Creo yo No sé O sea Yo voy a exhortar A mi congregación Si yo tengo El don de sanidad Yo voy a buscar Al que está sano Al que está enfermo Perdón Para darle sanidad El que tiene Palabra de ciencia Que es conocimiento Le va a enseñar A los demás El que tiene Palabra de Que se yo De exhortación Dice también Pablo Va a ir Donde el hermano Que necesita Esas palabras Pero ahora La pregunta es ¿Será que nosotros Lo estamos haciendo? ¿O será que nosotros Ya descubrimos Que tenemos esos dones? Fíjese de que Leyendo un poco acá Encontramos Por lo menos Yo me encontré Con unas personas Muy capaces Los que Los primeros Son los que Aceptan el llamado Del Señor En el versículo 14 Si usted me acompaña Dice Porque el reino De los cielos Es Es bien curioso Como en la palabra En la Parábola De las Diez Vírgenes Que dice Porque el reino Entonces El reino De los cielos Será Es curioso Porque es un verbo Futuro Pero aquí está Utilizando un verbo Presente Será Dice Como un hombre Que se fue Lejos Y llamó Y dice Y llamó A sus siervos Y les entregó Sus bienes Ahora ¿Quién es usted Hermano? De los que Han aceptado El llamado O de los que No han aceptado El llamado Porque la palabra Siervo En otras versiones Se traduce Como esclavo Ahora ¿Somos esclavos Nosotros del Señor? ¿Somos esclavos Del Señor Hermanos? Así dice Mire Porque El reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó A sus Siervos Por eso fue la pregunta Que yo le dije ¿Ha recibido usted A Cristo? Porque si usted Ha recibido a Cristo Hermano Auténticamente Usted Tendría O tiene que Ser un siervo Del Señor Ese es el primer Tipo de persona Un siervo Del Señor Actúa Un siervo Del Señor Está siempre Pendiente De la palabra De su amo ¿Sabe que Esa palabra Esclavo Es bien difícil Leyendo un poco Un libro De hace muchos años Dice que el esclavo No tenía derecho O no podía Aprender a leer Por lo menos En la cultura Acá No podía Aprender a leer Un esclavo No podía ir Y ver A otro A su amo Así Cara a cara Un esclavo Siempre estaba O un siervo Siempre estaba Con la mirada Baja Esa es la actitud Que nosotros Deberíamos de tener Con nuestro Señor Jesucristo Ir Con la cara Baja Diciéndole Heme aquí Porque me imagino Que eso fue Lo que hicieron Estos hombres Los tres Miren lo que dice El versículo Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó A sus siervos Y les entregó Sus bienes A los tres Está hablando En plural Todos y cada uno De nosotros Tenemos algo Que dar Todos y cada uno De nosotros Tenemos algo Que explotar Que Dios Ha puesto En nuestras manos Entonces Si usted hermano Está aquí Es porque usted También Ha aceptado El llamamiento Es porque Si yo lo veo En esa silla Independientemente El pastor Este o no Este Es porque usted Ha aceptado El llamamiento Que otro Tipo de persona Los que no dudan De sus capacidades Miren el versículo 15 Versículo 25 15 A uno dio Cinco talentos A otro Dio Dos A otro Uno Cada uno Según Conforme a sus capacidades Y se fue Lejos Ellos no dudaron No se dice Que a mí no me dejes Eso porque yo no sé Imagínense en ese tiempo El valor Que tenía un talento El valor Que tenía un talento Era Una suma Exorbitante Imagínense Cinco talentos El que recibió Estaba recibiendo Como que ahorita Alguien Su patrón Por decirlo así Le dé Seiscientos mil dólares En eso estaba valorado Más o menos Los cinco talentos Seiscientos mil dólares ¿Qué haríamos? Más Me voy lejos Y se los dejo en sus manos ¿Qué haríamos? ¿Qué haría yo? Me lo gasto Me compro un carro Una casa Los invierto Y gano otros Como el que hizo ahí Ellos no dudaron De su capacidad Hermanos No dudemos De nuestras capacidades Porque para algo Somos buenos El gabacho Tiene una forma De preguntarle a uno What are you good at? Le dicen a uno ¿Para qué sos bueno? O sea ¿Para qué es bueno usted? Ya se ha preguntado A usted alguna vez Bueno yo soy bueno A mí no me dio Una computadora Hermano Yo apenas Yo uso esta cosa El hermano El hermano Yuri Me dice Vos tenés una gran herramienta Ahí me dice Y no la explotás Y que Lastimosamente Muchos de nosotros No tuvimos Tal vez la La oportunidad De De tocar una cosa O manipular una cosa De esta A mí quien me admira Es el hermano Samuel Usted dele una computadora Y enciérrelo Y ese señor Le hace lo que quiera Gracias a Dios Lo está utilizando Para la gloria del Señor Para la obra del Señor ¿Para qué sos bueno? Esa es una pregunta Que nosotros Como cristianos Debemos hacer No dudar Dos capacidades Sabe que Muchos de nosotros Podemos hacer Cosas más grandes El problema es Que dudamos De nuestra capacidad Cuando yo no dudo Cuando yo sé Que puedo hacerlo Cuando yo sé Que puedo hacerlo Lo hago ¿Sabe por qué? Porque el don es de Dios Y si el don viene de Dios Viene del Espíritu Santo Y si el Espíritu Santo Está conmigo Me va a respaldar Y lo que yo haga Lo voy a hacer bien Porque para eso Me lo dio el Señor Ese don Ese talento Entonces ¿Qué hay que hacer? No hay que dudar De nuestras capacidades En la Biblia Podemos encontrar ¡Uh! Infinidad hermanos Infinidad de personas Que siendo nada Fueron Confiaron en Dios Y son muchos Los doce apóstoles Ninguno de ellos Me llama la atención En el libro de Hechos Le dice ¿Cómo esto Siendo del vulgo Hablan así? ¿Saben por qué? Porque hablaban Por el Espíritu La epístola Del apóstol San Pedro Las epístolas De los apóstoles De San Pedro Dicen que En el original griego Tienen una redacción Extremadamente exacta Una ortografía Extremadamente exacta ¿Y cómo? Si ellos no habían sido Hombres estudiados ¿Saben quién los usó? El Espíritu Santo O sea Ellos no dudaron De sus capacidades Ellos nunca dudaron De sus capacidades ¿Quién es más? Otro tipo de personas Que podemos encontrar aquí Los que Dan cuenta Y valoran Los que se dan cuenta Y valoran Lo que Dios Ha puesto en sus manos Miren lo que El versículo 16 dice Y el que había recibido Cinco talentos Se fue Y negoció con ellos Y ganó Otros Cinco Imagínense O sea que Él cuando los recibió Dijo Wow Increíble Un esclavo hermanos Un esclavo Recibiendo Todo eso Fue y negoció Con ellos Valoró Lo que se le dio Ese es el problema De hoy en día En nuestras iglesias Y no solo en esta Estoy hablando En líneas generales No valoramos Lo que Dios Ha puesto En nuestras manos No valoramos Lo que Dios Ha puesto En nuestras manos Hay personas Hay personas Que Dios Ha puesto Ministerios Hermanos Que cualquier Pastor O cualquiera Podría envidiar Y saben Que algunos Se los acaban Hay personas Que tienen De canto Hay hermanas Que son buenas Para ganar almas Y no van No valoran Ese don Que Dios Le ha puesto Hay hermanos Que son tan buenos Servidores Y no sirven Imagínense Que triste es eso Hay veces Yo quiero ver Si no me equivoco Tres veces No he ido A ganar almas Con pescadores La última vez Fue como unos Dos años Quizás Cree que me dejó En paz El sillón O sea No tengo el don Pero sé yo Que Que algo digo Que me gusta Cuando llego A una persona Y empiezo A hablarle De Jesús De la palabra Del don De la salvación Y todo eso Y el Espíritu Santo Como que Me da algo Me recuerdo una vez Un hermano Me dijo Hermano Me dijo No lo pudimos Convencer al muchacho O sea El Espíritu Santo No quiso Que se yo Porque el convencimiento El convencimiento Perdón Es de él No es mío Uno solo se deja usar Y me dice el hermano Que andaba conmigo Hermano Yo ya quería Recibir a Cristo Me dijo Es que le tiró Un arsenal Me dijo Y yo no sé Ni que le dije Pero es el Espíritu Santo Ahora Ya descubrió Que tiene ese don Hermano Entonces Los que valoran Yo sé que usted Valora su iglesia Porque usted está aquí El que no teme A las derrotas Ahí mismo En el versículo 16 Fíjese Dos actitudes O sea Él se fue Y negoció con ellos Y nos dijo Y si los pierdo No son míos O sea Imagínese Seiscientos mil dólares Pongamos que no sea Un talento En nuestro tiempo Sino que fueran Los seiscientos mil dólares Más de medio millón De dólares En sus manos Que alguien Que su amo Le dé Que su patrón Le dé Y se los dé Y si los pierdo Y si pierdo Todo ese dinero ¿Cómo lo pago? Dice uno Y si estoy perdiendo Mi don ¿Cómo se lo devuelvo Al Señor? Los que no Valoran Los que Pero este no Este fue Y invirtió Y ganó Otros cinco Muchos de nosotros Así somos No nos da miedo Nada O sea Quiero pretender Que yo soy ¿Quién es más? El que no teme Las derrotas El que con lo poco Hace mucho Miren el versículo Diecisiete Así mismo El que había recibido Dos Ganó también Otros dos El que con poquito Hace mucho Un ejemplo Todos venimos aquí Y vemos bien bonito Arreglado Tuvo que haber Alguien que lo hizo Y todos nos vamos diciendo Que buena La predicación ¿Verdad? Y el que limpió Todos vamos al baño Y que limpito Y todos decimos Que bonita la iglesia Y el que con poquito Hizo mucho El hermano Que viene entrando Y le damos Un buen apretón de mano Ahí dicen Yo me quedé Por el saludo Que tal hermano Me dio Por un saludo Ganamos otro Para Cristo El que con poquito Hace mucho Hay hermanos Que tal vez Hay hermanos Que no tienen transporte Y tal vez otro hermano Pone incluso hasta su vehículo Y dice Yo lo voy a traer Y va y lo trae Con poquito Hace mucho Hermanos Todos y cada uno De nosotros Tenemos para explotar Todos y cada uno De nosotros Tenemos ¿Tenemos dónde? La pregunta es ¿Lo estamos haciendo De la manera correcta? ¿Tememos nosotros Ir a hablarle a otra persona De Cristo? ¿Tememos nosotros Decirle a un líder Hermano Puedo servir En tal ministerio? Porque si Porque si tememos No valoramos Porque Con poquito Hermano Podemos hacer mucho Con poquito Recuerdo cuando Venimos la primera vez A este local Hermano Esto estaba Perdón la expresión Terriblemente mal Bien Me recuerdo Una tarima Que pusimos por acá Allá estaba Y entre todos La trajimos por acá Empezamos a trabajar Muchos Poquito a poquito Unos veníamos Dos horas Otros tres horas Otros si se fajaron Con todo Pero mire ahora Como está ¿Cómo cree usted? ¿Cree usted Que el Señor Va a ver? Un ejemplo El hermano Edwin Trabajó Un mes completo En la iglesia Pero hubo hermanos Que tal vez No tenía tiempo Pero el poquito Tiempo que venía Que tenía Él venía Y trabajaba Y hacía un clavo ¿Cree usted Que Dios Va a ver Más o menos Una acción? Él la va a ver igual El que con poquito Hace mucho Esa es la diferencia De las personas Que si ocupan Su talento El que con poquito Hace mucho Pero también Desafortunadamente Hermano En las iglesias Habemos muchos Que tenemos dones Habemos muchos Que los enterramos Como más adelante Vemos en el versículo Dieciocho Dieciocho Pero cuando había Miren lo que dice El diecisiete Así mismo El que había recibido Dos Ganó también Dos En el dieciocho Pero el que había Recibido Uno Fue Y cavó En la tierra Y escondió El dinero De su señor Hermano Lo que usted tiene No es suyo Se lo han dado Para que usted Lo administre Lo que Tal vez el don Que Dios ha dado No es mío No es para decir Ah yo tengo tal don Porque Pablo Lo dice En el libro de Romanos Capítulo 12 Explica él Todo eso En Corintios También En Efesios También lo explica No es para que nosotros Nos vanagloriemos No es tampoco Para que nosotros Lo enterremos Es más bien Para que lo pongamos Al servicio De los demás Porque si yo hermanos Tengo el don Un ejemplo De evangelismo Y veo yo A una persona Y no le hablo De Cristo Y esa persona Muere Y va al infierno ¿A quién cree Dios Que le va a reclamar? En Ezequiel Capítulo 3 Versículo 18 Dice un texto Muy bonito Cuando yo dijera El impío Ciertamente morirás Y tú le dices Dios a Ezequiel No le hablares No le reconviniere Bla 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 El impío morirá Por causa de su pecado Dice Pero su sangre Demandaré De ti Si yo tengo el don Y no lo pongo Va a ser demandado Si yo tengo el don De sanidad Pongámosle Aquí tal vez Nadie sabe Que tiene el don De sanidad ¿Por qué no va Al hospital? Si yo lo tengo Y el hermano Veo que se muere Y tal vez Dios quería Glorificarse En ese hermano Por medio de mí ¿A quién se lo va A reclamar Dios? A mí Todos y cada uno De nosotros Todos, todos Y cada uno De nosotros Lo que Dios Nos ha dado No es para nosotros No es para que Lo enterremos Si no es para que Lo pongamos Al servicio De los demás Fíjese de que Aquí yo veo Después de todos Estos muchachos Que si usaron Sus talentos Yo después veo Cinco actitudes Con este que enterró El talento Cinco actitudes Que yo Le pedí al Señor Perdón Porque En algunas de ellas Me identifiqué Y quiero que vaya Conmigo al versículo Veinticuatro Mire lo que dice Pero llegando También El que había recibido Un talento Dijo a su Señor Te conocía Que eres Hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no Esparcistes Yo veo que le está poniendo Una excusa Hermano Ahí le está poniendo Una excusa No, mira Señor Yo no puedo servir Porque Por A, B, X, Y, Z Lo que le quiera poner Una excusa Además de eso Hace al Señor Cruel ¿Cuántos de nosotros Solo somos excusas? Hay un hermano Que le digo yo Ey, vas a servir en parqueo Después te digo Me dice Vas a servir en parqueo Otra vez Vas a venir a jóvenes Es que fíjate tal cosa Fíjese de que En ese ministerio Desafortunadamente Jóvenes en Victoria Estamos con un problema Tal vez no le llamo problema Sino que algo complejo Nunca tienen tiempo Pero cuando Reviso el Facebook Esa red que todos Nos damos cuenta De todo Edwin Portillo pone Estoy depre Se puede imaginar Estoy depre Estoy depre Ahí todo Entonces y veo Que mis jóvenes Los que le he invitado A que Hagamos crecer el ministerio Me dicen Hermano No tengo tiempo Por tal cosa Perfecto Pero los veo En otros lugares Que tal vez Podrían tener tiempo O sea Pero que ponen ellos Una excusa Lo mismo que este señor aquí Lo mismo que yo Muchas veces hago Va a servir hoy No fíjate que no puedo Tengo que trabajar ¿Quiénes más de alguna vez Han puesto esa excusa Y sabiendo que no van a ir a trabajar? Solo yo Va Solo yo ¿Cuántos hemos dicho No puedo servir Porque me siento mal? Solo yo ¿Cuántos hemos dicho No puedo servir Por mi familia? No ahí no Somos excusas Yo aquí veo Una excusa El que tiene Un don Y solo excusas Lo está enterrando Ahora la pregunta es ¿Lo estoy yo enterrando? ¿Quién es más? Para seguir avanzando Porque Qué rápido pasa el tiempo O lo estoy durmiendo Quizás Los que no imitan Acciones Las acciones buenas De los demás Miren ahí mismo El versículo 24 Ese mismo versículo Por lo que tú Fíjese que dice Pero llegando también El que había recibido Un talento Dijo su señor Te conocía Que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges Donde no Esparciste Si los tres Recibieron juntos Los talentos Él vio que los otros Fueron Negociaron Y ganaron otros Si yo veo Una acción buena De un hermano Que da frutos La voy a imitar Yo no hablo inglés Pero se ha fijado hermano Que las palabras malas En inglés Que rápido se aprenden Rápido Usted Un mes tiene que estar aquí Y ya se las sabe todas Y sabe cuando decirlas Pero una conversación No la podemos tener Que curioso ¿Verdad? Lo malo Imitamos Pero no lo bueno ¿Sabe que La iglesia De este país La iglesia de Cristo De este país Imita lo malo hermanos ¿Sabe que es bien triste Ver Alguien que ha recibido A Cristo Y viene Y de repente Ya lo ve usted Con un arito Ya lo ve usted Con un tatuaje Y vienen y dicen No allá en la iglesia Yo en el Salvador servía Y aquí te viniste A tatuar Aquí viniste A aprender eso O sea Las cosas malas Del mundo Si las imitamos Pero las cosas buenas De los demás No las imitamos Ya le digo Este Vio Que los otros Invirtieron ¿Pero qué hizo él? Nada No imitó lo bueno ¿Por qué no fue Y se asesoró Mira como ganaste cinco O sea que con uno Yo puedo ganar otro más Si yo soy un buen cristiano Hermanos Voy a producir Otro de mi especie Porque lo que es bueno Se comparte Y lo que es bueno Si usted va a un restaurante Y probó algo bueno Usted va a regresar Recuerdo yo que Me dicen Nunca he ido A California Chicken Pizza Y eso Que bole A mí hablamos de pupusa Porque El pastor dice Yo soy americano Y yo no Yo cuando voy entrando A un restaurante Curtido y salsa Me dice La gran pupusa En la frente O sea Curtido y salsa Ya se nos ve Pues No le digo ¿Para qué voy a ir A esos restaurantes? Y que no sé qué Si la comida es americana La comida americana Es fea Yo va Vamos Me dijeron una vez Fui y probé Una famosa Chicken Picara Que bueno es eso Sabe que cada vez Que voy Solo de eso pido ¿Por qué? Porque es bueno Las personas Cuando vienen de allá afuera Y ven que Cristo es bueno Ellos regresan Pero ¿Quién los trae? Mi talento Mi don Tengo que producir Alguien de mi especie Pero este no Este no imitó Lo bueno Sino que según él Estaba haciendo lo correcto No imitó lo bueno Para seguir avanzando El que teme a los fracasos El 25-25 Por lo cual Tuve miedo Y escondí el talento Por lo cual Tuve miedo Y si lo pierdo Y si lo pierdo Me dan con el látigo 50 latigazos Son los que le daban A un esclavo En ese tiempo No Y si Y si sirvo en ese ministerio Y no me gusta Pues se pasa a otro Pero si voy a evangelizar Y la gente no me hace caso Pues usted vaya En lo que otro está hablando Usted está orando Intercediendo Pero que hacemos Tenemos miedo al fracaso Y si me veo un conocido Y si me veo alguien Compañero de mi trabajo Porque Porque muchos de nosotros Se fijaron Que aquí si sabemos Que somos cristianos Todos ¿Verdad? Hace poco Me encontré Una hermana En un supermercado Y según yo Me iba a decir Hermano Dios le bendiga Siervo de Jehová No Buenas tardes Me dijo Buenas tardes Buenas tardes Me dijo Me dio la mano Mi hermano Me dijo Dios le bendiga Le dije yo Pero algo con miedo Si Gracias Me dijo Y se fue Hermana de la iglesia Aquí si sabemos Pero vaya afuera El que ve con simpleza Y sin valor Que Dios ha puesto En sus manos Allí mismo En el 25 Mire Por lo cual Tuve miedo Y escondí 124 mil dólares Valía un talento En este tiempo Valdría un talento En este tiempo Ve con simpleza Vemos con simpleza Esos dones Los otros no Los otros lo valoraron Este no Lo vemos con simpleza Vemos con simpleza Nuestra iglesia Sabe hermano De que Recuerdo cuando hicimos La inauguración 18 de enero Este es chambre Y es reventa A mi no me crea O sea Porque A mi no me crea Es chambre Y es reventa Dicen que No se si era mujer Hombre Servidor O líder No se Dicen de que No hallaba la iglesia El día de la inauguración No hallaba la dirección De la iglesia Dicen A mi no me crea Y yo digo No te creo Dicen que era líder No se No era vos Ángel Dicen que no hallaba La dirección De la iglesia Y estuvimos un mes Trabajando aquí Que curioso Verdad No valoramos Muchos de nosotros Estábamos orando Por un nuevo templo Y cuando ya lo teníamos Ni siquiera venimos A trabajar en él Y habíamos uno Que teníamos tiempo Y habían otros Que no tenían tiempo Y si vinieron Me voy a medio A notar ahí No valoramos Lo que Dios nos da No valoramos El talento Y en la foto Todos salimos Perfecto Coinonía Dicimos nosotros La coinonía Más adelante Le voy a dar Otro término griego Más bonito Que la coinonía Hermano Coinonía Abrazos Y todos Perfecto Coinonía Es bueno La Biblia habla de ello La convivencia Entre hermanos Para ir terminando Hermano Aquí si Los que creemos Que hacemos Lo correcto Mire lo que dice El versículo Ahí mismo Por lo tanto Mire En el 26 Si no me equivoco No en el 27 26, 27 Respondiendo Su señor Le dijo Siervo malo O sea Que si usted Hermano No está haciendo Lo que Dios Quiere Usted es un Siervo malo Usted y yo Somos un Siervo malo Mire lo que dice Respondió Su señor Y le dijo Sabía que Ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir Yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses O sea Él En su mente Pensó que estaba Haciendo lo correcto Enterrando su talento Yo En mi mente Creo que estoy Haciendo lo correcto En mi mente Ahora ¿Será que es lo que Dios Quiere que yo haga? ¿Será que Será realmente Que Dios quiere Que yo haga eso? ¿Estás en el ministerio Correcto? Sí, Miguel Canta bien Está en el ministerio Correcto Hermano Si usted Está en cocina Y usted Bueno Para ir a ganar almas Usted está en el ministerio Incorrecto Y Dios No lo está usando Ahí Como quisiera Que usted Como quisiera Usarlo A usted ¿Son tus pretensiones Espirituales Lo correcto? Como cristiano Estoy haciendo Lo correcto Coinonía Bonito ese término Me gusta Coinonía Ahí me dijeron El domingo Hermano La coinonía No tenía esto Pero vaya conmigo A romano Hermano Estoy como cristiano Estoy haciendo Lo correcto Como cristiano Capítulo 12 De romanos Capítulo 12 De romanos Versículo 10 Rapidito Del 10 Al 15 Se lo voy a leer Así Pero antes Pero antes De entrar Al versículo Quiero hacerle Una pregunta El sábado Hubo una boda Y yo me la perdí Estaba enfermo Le cuento A mi hermano Estábamos trabajando Se me duerme La mitad De la cara Hermano Literal Se me duerme De aquí para allá Dormido Entonces me dio miedo Un derrame Cerebral O un derrame Facial Y le digo yo A mi hermano Se me durmió esto No lo siento Mi hermano Más afligido Que yo Y le dije Estas palabras Si algo malo Me pasa Que me quemen Que no anden Gastando dinero Al pastor Le dije No anden Haciendo nada De eso Pastor Ahí que gran vela Y todo eso No Deje dinero Compren tratados Hermano O sea ¿Para qué vamos a estar Gastando? Lo que murió Es murió Allá nos vemos En el cielo Total Pasé martes Pasé miércoles Jueves Viernes Así Viernes en la noche Solo vine A A pan y chocolate Por cierto Andaba mal Y de primero Ni me habían visto Hermano Hay unos con las mesas Me dijeron Y yo andaba Hermano Que si me agachaba Se me sentía mal Lo extrañamos Me dijeron Había bastante trabajo O sea Yo creí que me extrañaban Por mi presencia Pero Porque había bastante trabajo Me extrañaron O sea Imagínense que aquí Tengamos una boda Supongamos que Los hermanos No sé a quién poner De 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 No sé a quién Supongamos No, no El hermano X Se va a casar Él dice Ya estoy Ya no quiero estar En una Fornicación ¿Cómo se llama ¿Cómo es el término Que se ha manejado ahorita? Pongámosle una Fornicación responsable Dice Pongámosle una Fornicación responsable Y dice Me voy a casar Y nuestro Señor Jesucristo Anda por aquí cerca Y le decimos El Señor El Señor Jesucristo Anda acá Invitémoslo Como invitado De honor Venimos Le arreglamos La mesa aquí Y el Señor Jesucristo Con sus sandalias Tal vez sucias De polvo Así como andaba Él Y lo sentamos Señor Jesús Y él dice Si yo acepto Voy a tu boda Coinonía Él nos enseñó La palabra Coinonía De repente Viene una hermanita De esas comunicativas Porque hay dos clases De hermanitas comunicativas Y hermanos También comunicativos El que si habla la verdad Y el que no habla la verdad El que no habla la verdad Es chambroso Y el que habla la verdad Habla la verdad Si a mí me dicen Hermano Yo lo vi Que usted va entrando A ese bar Y me dicen Yo lo vi Es porque es cierto Pero si es mentira Es chambre Bueno Salgámonos de eso Entonces Total Viene una hermanita De esas Que está allí De comunicativa Llega donde el Señor Jesucristo Y le dice Señor Jesús Fíjate de que Allá está un hermano O hermana Y Está enfermo Y el hermano Está enfermo Tiene mucho De no venir a la iglesia Y él O ella Está enfermo ¿Qué cree que iría Jesús? Levante la mano Los que creen Que se levantaría Y fuera a verla No, levante la mano Sin miedo Si usted dice No, el Señor No, no iría Se quedaría aquí Y comiera cake Y todo Para mí Jesús Inmediatamente Se levantaría Y dijera ¿Dónde está? Llévenme ¿Dónde ella? Ahí somos nosotros ¿Verdad? Sabe que el martes Ya me extendí Pero Tengo que decir esto El Señor Me llevó A una situación Un hermano O hermana Hermana Tiene como Más Casi dos meses De no venir a la iglesia Está enferma Y yo sentí En mi corazón El deseo Ferviente De ir Y fui Y fui Hermano Me encontré Un soldado De Jesucristo Compañero De milicia Triste Por lo que le está pasando Coinonía Hermanos Miren lo que dice Romanos Del 10 en adelante 12 Romanos 12 Del 10 en adelante Dice El 9 Desde el 9 El amor Se hace Sin fingimiento Aborrece de lo malo Seguir lo bueno Amados los unos A los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndoos Los unos a los otros En cuanto requiere Con diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufriendo en las tribulaciones Constantes en la oración Para las necesidades De los santos Nosotros y damos ¿Verdad? Bendecidas Que los persiguen Este versículo A mí El Señor Me lo dio Y me dijo Estás mal Gozados Con los que gozan Llorad Con los que lloran A la boda Bien quería irme Dijo el Señor Pero visitar La hermana No va Tristemente Hermanos Coinonía Si pero ya está La hermana No lo vamos a ver Pero cuando Hacemos una boda Cuando hacemos Cuando el hermano Hace una fiesta ¿Será que Dios Quiere eso? ¿Será que es lo Correcto Delante de Dios? No pero servimos Servimos Definitivamente Servimos Pero será Lo que Dios Quiere Será lo que Dios Quiere Seis mil quinientas Almas Hay que orar Hermanos Por esas seis mil Quinientas Almas Tu compañero de trabajo Ya lo invitaste A la iglesia Tal vez el Señor Solo quiere uno Que nosotros Traigamos Sabe que Yo aquí tengo Ya voy para cuatro años En esta iglesia Empezando Digamos El equipo de trabajo Los líderes Servidores De todos ellos Hay muchos Que yo nunca Los he visto Traer un invitado ¡Nunca! ¡Nunca! Y lo peor Que muchas veces La gente Joló en lo malo Se fija Hace poco Traje Siete invitados Vinieron un día Vinieron dos Siete Así en confianza ¿De cuánto cree Que me salió El almuerzo? Dios no se queda Con nada Ochenta dólares Desde ahí En la cafetería Sabe que Al día siguiente Voy a una casa Donde una señora Que nunca nos ha dado nada Y me dice Me caen bien Y nos regaló Cincuenta dólares De tips Fuimos a otra casa Y otra señora Nos regaló Otro veinte Ya solo diez Digamos que tenía Que recuperar Al final de la semana Me había dado Casi el triple El Señor Pero si traigo Una joven Mira al hermano Una joven Mira Ya ves Triste va Que tristeza Hermano Que vergüenza Yo cuando salí De la casa De esa hermana Esa hermana Bueno ¿Qué significa Jová Rafa Miguel? ¿Qué significa? Ajá Jehová es mi sanador Va Entonces debería estar Con el enfermo Pero de la iglesia Primero ¿No cree? Que triste Hermano Que tristeza Que pena No, pero yo estoy Haciendo lo correcto No le digo Me llevó Allá el Señor Y ya la hermana Me dijo No, me dijo Pero Dios No lo abandona Uno Fíjate que Los testigos De Jehová Vinieron Y hicieron Una ofrendita Para mí Y me la dieron Que vergüenza Sentí yo Pena Y me abrazó Y yo la abracé Y yo quería salir Pero Como aquel El que seguía El coyote ¿Cómo se llama? El pic pic El corre camino Que vergüenza Yo no quería Entrar el martes Aquí a esta iglesia De pena hermano De ribete voy Y Y abro aquí Y yo Me levanté Y le dije Al Espíritu Santo ¿Estás seguro Que querés Que predique ahí? Si yo Es algo Que no estoy Viviendo O sea Porque no es La cantidad De servicio Es la calidad De servicio Donde quiere Que yo la dé Servidores Hacen falta Allá Me dijeron Por allí Porque Iba por allí Tomándome una foto Y allá Me dijeron Servidores Hacen falta Allí Pero también Allá Con el hermanito Que no ha venido Aquí Somos servidores De cuatro paredes Y Cristo Ya le digo Jesucristo Allá anduviera Sed pues Imitadores míos Como yo de Cristo Dice la palabra Tristemente hermano O sea Está haciendo usted Lo correcto A mí me desnudó El Espíritu Santo Me desplumó Pluma Por pluma Coinonía Con el que ríe Y con el que llora ¿Qué pasó? Coinonía hermanos Le voy a dar Otros dos términos Que los aprendimos En el colegio De teología Metanoía Le recomiendo Porque eso es Lo que el Espíritu Santo Me dijo Helio Metanoía Arrepentimiento Deja de hacer Las cosas Que no debes de hacer Pero algunos No tenemos metanoía Tenemos metanoetes Remordimiento Coinonía Me dijeron Me quedó eso aquí Con el que ríe Nada más Estoy haciendo Lo que Lo que realmente Dios quiere Yo le digo Yo le dije ¿Cómo voy a predicar eso? No me dijo Yo que vos Empezara a desenterrar Tus talentos Tristemente hermano Tristemente La pregunta Que el Que el Señor Me hizo a mí Yo la voy a Compartir con usted ¿A cuántos metros Bajo tierra Tenemos nuestros talentos? Cuidado con sus Entierros hermano Cuidado Con mis Entierros Yo me sentí Tan avergonzado Hermanos Pero Avergonzado Así me dijo No me dijo Los testigos De Jehová Hicieron Y recogieron Una ofrendita Los herejes Si no Ellos son herejes No que tengo La verdad No que tengo La verdad Hermanos Espero el Señor Le haya hablado De su vida Como me hablo a mí El que tenga oídos Para oír Que oiga Dice el Señor Padre Padre y buen Dios Que estás en los cielos Santificado y glorificado Sea tu nombre Gracias Señor Te damos Por este momento Que me permitiste Señor Compartir Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido A la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Yo soy tu amigo La niña de tu